Vaya, vaya. Pero si es el gato con botas en persona. De carne y hueso. Con el famoso sombrero, la pluma y sin faltar las botas. Mi respeto es para tu zapatero. Gracias. Un placer conocerlo. Oye, nunca hago esto, pero ¿me das tu autógrafo? Te he seguido desde el primer letrero de Se Busca. Firma aquí, gato.